El día que yo me muera, en la que me traiga flor, en la que siento la verdad, porque en la que yo morré. El día que yo me vaya, en alegre pasaje, me hace que en la calzaria recopriendo todo cajillo. El día que yo me voy, que sería que la vida se vaya por la bona con el arma, y esa obra que será mi despedida. Que parte hasta la cabeza, y a las zonas del poema, que otras piñas se invertían. Que las olas de la paña me salpinen a la cama La pinta, la pinta, la pinta Que suelen chivicos, barricos, presas Y esos codos de la plaza servidos de la cruz verde Que salgan las pocas del 3x4 Los chivinos van en el patio De la calle San Vicente El día en que me vayas ojiendo Que seamos febrero y luego amarelo Y se expulso mi paso y no un viñero Me sigue vinte un viñero Que murió siendo un complero Decaí, decaí, complero Decaí